La Cita de Libros presenta, esta vez, una entrevista al autor de la selección de los prólogos y de las notas de este libro. Memorias de Abdón Cifuentes. Páginas de memoria. Rafael Gumusio, periodista, escritor, conocido de todos nosotros, hizo esta selección y esta antología de este libro que publicó la editorial chilena Fe de Ratas este año 2023, un libro que ya hicimos la reseña hace algún tiempo, ahora en el mostrador, y que tiene unas 370 páginas, que son la selección que hace Rafael Gumusio de lo que fue en su época las memorias de Abdón Cifuentes, publicadas poco después de su fallecimiento, a principios del siglo XX, un hombre de Estado, que fue diputado, ministro de Estado, y conservador católico, miembro del Partido Conservador, quien dedicó toda su vida a luchar por lo que él estimaba que eran sus ideales cristianos, y, en fin. Rafael, bienvenido. Bien, bienvenido, gracias por estar aquí, o sea, por tenerme, perdón. Y eso. Rafael, ¿cómo se te ocurrió hacer esta compilación y volver a editar estas páginas de memoria de Cifuentes, que es un autor bastante poco conocido como autor, más como hombre de Estado, fundador también de la Universidad Católica, miembro del Partido Conservador, como decíamos, del siglo XIX, que falleció a principios del siglo XX, como después de una larga trayectoria de hombre de Estado? ¿Por qué surge este libro? ¿Cómo nace esto, esta inquietud? Mira, nace un poco, bueno, por supuesto que no fue idea mía como casi nada ha sido idea mía, sino de su nieto, Ramón Cifuentes, que tenía el viejo ejemplar, la antigua de la memoria, donde el prólogo era de mi abuelo, perdón. Entonces se le ocurrió que quizás yo podía tomar esta tradición y volver a prologarlo, y lo leí y le dije que quizás sería mejor hacer una edición para lectores no historiográficos, digamos, no historiadores, que pudiera, en alguna forma, reenganchar con los nuevos lectores y, en alguna forma, dar con eso, dar con los nuevos lectores, con la nueva accesibilidad. Y fue una aventura muy entretenida, porque fue obligado a recorrer todo el siglo XIX chileno, digamos, y de mano de un testigo privilegiado de todos estos hechos. Claro que sí. Y después te contactó, te contactaste con esta editorial Fede Ratas, ¿no?, que hizo la edición. Eh, sí. Es una edición férata, sí. Quedó muy bonita, muy cuidada, muy linda la presentación, la fotografía, todo espectacular, de primer nivel. Muy buena, sí. Así que, nada, que quedé muy contento con lo que pasó con eso. Qué bueno. Oye, Rafael, y, bueno, el libro está lleno de anécdotas, chismorreos, copuchas, pelambres, que son propios de la época, ¿no?, de lo que él estimaba que se estaba haciendo mal y quería que se hiciera bien, de gobiernos que la historia nos enseñó en el colegio, que eran los gobiernos progresistas, ¿verdad?, los gobiernos laicos, que querían que Chile fuera un país ilustrado. Y Abdon Cifuente nos cuenta que estos gobiernos, si bien tenían esa intención, arrasaban en las elecciones con votos amañados, elegían a dedo al Congreso, usaban a la policía para disolver manifestaciones contrarias o para crear manifestaciones en contra de sus adversarios. Es como una especie de anti-historia chilena la que nos cuenta este libro. Sí, es una anti-historia chilena. Bueno, se cuenta como en la historia, mando al mal, los liberales son los buenos y los conservadores son los malos, digamos, y los conservadores son un grupo de gordos, millonarios, que están en su fondo viviendo la vida como protegido. Pero la verdad es que no fue para nada así. La verdad es que hay un cruce, unas continuidades y una verdadera, mucha sorpresa, como por ejemplo que el mundo conservador fue el que peleó por el voto de la mujer, peleó por el voto universal, digamos, por el voto, y fueron los primeros sindicatos, digamos, antes de que llegara el anarquismo, fueron parte del mundo conservador, también pelearon por la libertad de prensa, digamos. Todo esto, por supuesto, pensando en su interés, digamos, en el sentido de que ellos pensaban, estaban por el voto feminino porque las mujeres votaban por el Partido Conservador, estaban por el voto popular porque el voto popular era más conservador, pero eso nos quita que estuvieron en muchas luchas que son hoy en día luchas como liberales, digamos. Claro. Ahora también nos quita que, como muestra el libro, este Partido Conservador se opuso tenazmente a las famosas leyes laicas, de cementerios laicos, del registro civil, de los matrimonios civil, y que ocasionó estas anécdotas tan raras, ¿no?, como estos enterramientos de miembros de la aristocracia entre gallos y medianoche perseguidos por la policía que querían enterrar sus deudos en cementerios católicos cuando la autoridad lo había prohibido y se tenían que enterrar todos en cementerios laicos que se habían expropiado justamente a la iglesia católica. Sí, eso era un caso muy divertido y está contado con lujos de detalles, con detalles que son bastante cómicos, digamos. Para nosotros ahora, hoy en día, no son tan... Pero era muy divertido, sí. Claro. Vale la pena releer todas estas anécdotas ya olvidadas, por supuesto, en el devenir de la historia, y que Cifuentes nos recrea en forma bien magistral, en cierta manera, ¿no? Porque es muy sincero su relato, es muy directo. Oye, y lo otro interesante también es su participación de Cifuentes en el complot que acabó con la famosa guerra... Terminó siendo la guerra civil del 91 contra Balmaceda. Él fue el secretario de actas de los conspiradores, ¿verdad? Y ahí dan una serie de nombres que a lo mejor no se asocian tan directamente con esto como, por ejemplo, Enrique Maquíbe, que era más bien radical y que se opuso a Balmaceda. Entonces, otra vez, hay elementos que parece que no estaban en los libros de historia que nos enseñaron. Bueno, el tema con Balmaceda es complejo, porque también el libro de historia nos cuenta un poco Balmaceda como una prefiguración de Allende, como un hombre, y de alguna manera lo fue, pero también Balmaceda era un hombre muy autoritario que despertó mucho sodio en un grupo bastante transversal, digamos. Es decir, la división entre izquierda y derecha que nosotros solemos hacer no es tan válida en ese momento. Tengo entendido que Regabaren era anti-Balmacedista, digamos. Entonces, es complejo. Es verdad que, por supuesto, el anti-Balmacedismo fue el refugio de una aristocracia, pero también fue la voz de una nueva élite, digamos, que se expresó a través del rechazo hacia Balmaceda, que era rechazo hacia sus políticas liberales, pero también hacia cierta tendencia del liberalismo a usar herramientas autoritarias, digamos. Y el gran temor de esa época es el temor a la dictadura, digamos, a cualquier cosa que oliera a la dictadura. Y entonces, claro, la historia de Balmaceda se lee desde otra perspectiva, de la realidad. Claro. Ahora, es paradójico o curioso, viéndolo ahora con tanta historia después, que ese temor a la dictadura no les haya impedido generar ellos mismos una verdadera guerra civil. Y es algo, digamos, o tan terrible o peor que una dictadura de verdad. Porque era el temor a una dictadura. Bueno, y lo otro interesante también acá es que se siguen dando en Chile, periódicamente, este tipo de episodios como los que muestra Cifuentes, ¿no? Que parte rememorando la famosa revolución esa del 51 y después otras azonadas, revueltas cuando se dictó esta famosa ley que terminó con el monopolio de Barros Arana, que tenía la tutoría de los exámenes a través del Instituto Nacional, ¿verdad? Y que llega una azonada a su casa y prácticamente le quieren linchar. En fin, hasta la misma guerra civil. Estos episodios esporádicos de violencia popular explotan habitualmente en Chile durante el siglo XX y terminan hace muy poquito explotando en el siglo XXI, ¿no? con el famoso estallido social. Claro. Bueno, hay muchísimos estallidos sociales en el libro. Son estallidos, por supuesto, de un mundo mucho más pequeño y de una elite mucho más pequeña. Pero sí, es cierto que cada 20 años hay una cantidad de, o menos, hay azonadas, movimientos populares y movimientos antipopulares también que hacen que uno vea la historia de Chile con bastante más complejidad, digamos. En el sentido de que el estallido a todos nos pareció, a mí me pareció como algo completamente inédito, completamente sin contexto, sin historia, digamos. Pero leyendo el libro uno se da cuenta que no, que es bastante normal, que es bastante común y también es normal el final de este estallido que al final no pasó nada, digamos. Estos movimientos donde pasan muchas cosas pero que al final no resultan en nada son bastante habituales en la historia chilena. Claro. Y no solo no pasa nada, sino que incluso después el péndulo oscila hacia el lado aparentemente opuesto de lo que eran los supuestos de este estallido, digamos. Sí. Y lo otro interesante es que hay debates permanentes, así como están estos estallidos permanentes, esporádicos, están debates permanentes como lo de la municipalidad autónoma con presupuesto autónomo que ya se discutió con mucha fuerza en esa época. Incluso, como dices tú, entre otros era el caballito de batalla el propio Partido Conservador con Irarrasabal a la cabeza, ahí se muestra, ¿no? Que querían municipalidades autónomas. De hecho, Irarrasabal creó la municipalidad y la comuna de Ñuñoa. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ni municipalidad autónoma, autónoma, con presupuesto autónomo, nada de eso. Todavía se siguió discutiendo incluso del proyecto de la última reforma a la Constitución. Claro, no hay nada de eso, no. Sí, la idea de la autonomía regional y no han funcionado. Debo decir que yo soy un asqueroso centralista, así que no coincido mucho con... Es decir, no soy un centralista, pero tengo la peor impresión de la política provinciana. No sé cuál es el huevo, cuál es la gallina. Si la política provinciana es así, porque en el fondo el centralismo la transformó en eso, o si realmente el centralismo se basa en que no hay... que la política provinciana espanta a quienes se meten en ella. Pero los últimos episodios de corrupción de los gobiernos regionales me dan un poco la razón. No es que en Santiago no haya corrupción, mucho menos, pero... Pero... Sí... Al parecer en la media latina las... El federalismo no funciona. Tampoco funciona en Estados Unidos, digamos. Estados Unidos ha hecho una cosa más inteligente, como siempre, porque es un astuto, que es un federalismo de la boca para afuera. Claro. Es un país federal, pero en que todas las cosas importantes son... son centralizadas, digamos. Exacto. Lo que lo ha llevado a algo que también es bastante molesto, que es el desdoblamento de funciones. O sea, tiene una policía estatal, una policía nacional, una policía... y tiene un desdoblamiento de funciones. Pero bueno. Pero sí, es un tema interesantísimo el... el... cómo moverse hacia eso, digamos. Porque es evidente que también, por otro lado, no tiene ningún sentido que un país casi despoblado esté lleno de personas en el mismo lugar viviendo apretada, digamos. no se podía vivir... no se tenía por qué vivir apretado en un país que realmente es despoblado, digamos. Y la riqueza no está en Santiago. No, y no solo eso, sino que además que las decisiones que generalmente se toman desde Santiago toman la óptica de Santiago y no atienden a que las realidades en provincia son completamente diferentes. Claro, pero yo también creo que la decisión que se toma en provincia toma demasiado en cuenta la realidad de la provincia, sobre todo la realidad del comandador. La provincia. Como decías tú, el huevo o la gallina. Oye, Rafael, bueno, ahora como que se vive un periodo más como de revival, ¿verdad? De los libros de historiografía o de novelas históricas o algo por el estilo con Varadita, etcétera. ¿Tú crees que este libro entonces va dentro de esa misma corriente a llegar a un público más amplio que se pueda interesar más en este periodo de la historia nuestra? Yo encuentro sí, porque creo que, bueno, hay mucha gente que está interesada en la historia, me parece un interés que yo comparto totalmente y yo creo que sí, yo creo que el siglo XIX resulta muy sorpresivo. Muchas veces, leyendo este libro y editándolo, me da la impresión de un poco una novela que hace amar que en el sentido de que alguien llega y trae el eucaliptus y de pronto hay miles y de pronto hay miles de eucaliptus, digamos. Esta historia un poco sorprendente, un poco pequeña, llena de personajes realmente impresionantes, digamos, muy grandiosos, muy pequeños, muy pequeños, y muy pequeños y grandiosos la mayor parte, digamos, me llama, pensamiento de retención y creo que a muchos lectores les pasa lo mismo, digamos. Espero que Baradín pueda sacar de este libro muchas de estas sorpresas que no son sorprendentes pero que a él le parecen sorpresivas y pueda decir, oh, ¿sabían ustedes que Barbarana tenía una pandilla de alumnos que golpeaban? Podría, pero bueno, sería un favor que le podamos hacer, digamos, que él pueda sacar más de esta... Pero sí, me parece que todavía a veces sentimos que la realidad chilena es ajena porque hay muchas cosas que nos han contado mal y este libro nos ayuda a contar un poco mejor o a contar otra voz, digamos. Claro que sí. Bueno, Rafael, te quiero dar las gracias a nombre del equipo de Cita de Libros del Mostrador por estar conversando con nosotros de este libro tan interesante que tú has prologado, has antologado, has seleccionado y has hecho las notas como hizo en su época tu antepasado don Rafael Luis, ¿no? Sí, Rafael Luis, un mostrador. Claro, también insigne miembro del Partido Conservador en esa época. Claro, el mostrador de la Falange. Exacto, y entonces muy recomendable libro para recrearnos con la historia. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti.